Tormenta invernal paraliza el noreste de Estados Unidos. De acuerdo con el National Weather Service, los suburbios del norte de la ciudad de Nueva York y el suroeste de Connecticut esperan de 12 a 15 pulgadas de nieve, lo que ha puesto en alerta a más de 35 millones de personas desde Filadelfia hasta Boston por cierres de escuelas, cancelaciones de vuelos y advertencias en carreteras. Mientras tanto, en Washington, la lluvia se convirtió en nieve y también se registran nevadas intensas cerca de Nueva York y Long Island, llegando a 2 pulgadas por hora. El tráfico aéreo se ha visto afectado con cerca de 1.500 vuelos cancelados, mayormente desde Nueva York y Boston, según FlightAware.com. Se estima que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 60 millas por hora frente a la costa de Massachusetts y 40 millas por hora en partes del interior del sur de Nueva Inglaterra. El NWS dice que es difícil predecir la trayectoria de la tormenta, mientras se tienen modelos mostrando movimiento hacia el sur, lo que podría disminuir eventualmente los pronósticos de nevadas. La sede del NWS en Maryland alertó sobre el movimiento de la tormenta, que podría traer lluvias y luego nieve, y emitió una advertencia para los condados de Frederick y Washington, y áreas hacia el oeste del estado. Debido a la tormenta, se precisó el cierre de escuelas en la ciudad de Nueva York, cambiando a modalidad de clases a distancia, acompañando la instrucción, con recomendaciones de seguridad por parte del alcalde Eric Adams. Con varios centímetros de nieve, poca visibilidad en las carreteras y posibles inundaciones costeras en nuestra dirección, los neoyorquinos deben prepararse para la tormenta y tomar las precauciones necesarias para permanecer seguros. En Massachusetts, la gobernadora Maura Haley indicó a todos los empleados no esenciales del Poder Ejecutivo que no se presentaron a trabajar este martes. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dijo que los refugios para personas sin hogar de la ciudad permanecerán abiertos y que los equipos de la ciudad estarían preparados para emergencias. Funcionarios de transporte de Pensilvania instaron a la población a evitar viajes innecesarios y anunciaron algunas restricciones de vehículos. Los aeropuertos de la región aconsejan a los viajeros consultar con sus aerolíneas por cancelaciones y retrasos.